qué tal amigos bienvenidos a mi canal yo soy blaze y esto es conan exiles estoy en busca del archivista para poder construir por fin la sala de mapas y así poder teletransportarme sin tener que darme esos pateos tremendos horrorosos y llenos de enemigos estoy voy a quitar esto ya estoy a las puertas de la ciudad no sé cómo se llama ciudad está la ciudad sin nombre no tiene nombre por ciudad sin nombre y por lo que he podido ver en vídeos y demás el archivista está aquí en un túnel que hay por aquí abajo pero hay bastantes enemigos esqueletos y la verdad es que va a resultar bastante complicado también he visto que bueno soy nivel 30 eso hay que tenerlo en cuenta y he visto que por aquí por aquí por esta zona hay una especie de bicharracos enormes como como dragones bueno como los vemos no sé si los conocéis y he venido preparado por si puedo matarlo igual que hice con el vampiro vale tengo orbe gaseoso 19 orbe de fuego demoníaco 10 y un orbe de grasa que lo utilizaré junto con el orbe de fuego porque por lo visto hacen buena combinación dura más el fuego me he traído arco y flechas para atraer al bicho ese mientras estoy en una posición alta comida vendajes bueno podéis ver aquí abajo todas las cositas y la máscara de arena vale para para no sufrir mucho no te vayas a caer ahora que vamos a empezar el vídeo pues bien vamos a ver voy a entrar por la zona sur pero no me fío ni un pelo no me fío ni un pelo porque mi nivel es muy bajo y mis armaduras bueno mi armadura no es como venga hasta acá te lincho en que lo sepas vale voy a comer un poco para recuperar un poquito de vida no me gusta tener ese pellizquito de vida quitada no me gusta tenerlo vale es una manía que tengo pero siempre pienso que que ese poquito me puede salvar la vida vale vale tengo que ir tengo que ir un montón de lejos aunque parezca cerca pero no no está tan cerca me puedo encontrar con cualquier enemigo y lo que no quiero que se me haga de noche porque no voy a ver una mierda vale ahí hay un enemigo o eso es un tronco se mueve eso eso de allí eso de allí no sé no veo que si se mueve o sea son dragones y aquí una mierda se está levantando una puta no me ha visto en serio joder a ese esqueleto se le han podido los ojos porque me ha tenido que ver seguro vamos vamos a ir por aquí vamos a ver no voy bien no voy bien tengo que tirar para la derecha pero pasa que está petado de enemigos y yo no sé por qué me aparece aumento de corrupción vale tengo corrupción me cago en su puta cacha y con esto sí que no había contado yo pero por qué coño me caigo aquí coño vale voy a tener que pasar por cojones entre todos los enemigos porque la corrupción me va a costar la vida y hay un montón de enemigos por aquí voy a ir rápido me cago en su puta madre joder nunca había estado en la corrupción y estoy bastante nervioso bastante nervioso qué coño ha sido eso me cago en su puta madre voy a subir un poquito el sonido qué coño tú muerto ese es el bicho hunter no me asustes más cabrón hunter oye con su puta madre el perro mamón con los putos ladrillos a ver vale tengo que girar para allá vale voy a olvidar de matar al bicho este voy a olvidar de matarlo porque lo que me interesa ahora es lo que me interesa ahora es ir hacia el túnel todo el puñetazo limpio vamos cabrón tu puta madre estos son duros son duros y encima me estoy quedando puta madre cabrón son duros venga a ver recupero un poco recupero un poco y ahora viene otro joder joder ya se está haciendo de noche y no veo nada puta mala suerte coño aquí me van a matar me van a matar seguro y no se donde estoy yendo ah vale uno dos son tres no cuatro voy a coger a todo vamos voy a hacer un trenecito aquí de cojones voy a subirme en una de las mierdas hechas para poder esperar a que se haga de día venga venga tú puedes venga tú puedes venga tú puedes súbete súbete vale bien 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 uff voy a subir un poquito más para asegurarme voy a esperar a que se haga de día porque ahora mismo no veo absolutamente nada voy a recuperar un poco de vida con la comida la corrupción parece que se ha ido aquí ya no hay corrupción y joder joder ¿dónde me he metido? no quiero que me maten porque estoy bastante equipado ¿vale? no quiero que me maten joder macho vaya mierda voy a coger otro pescadito a recuperar vida porque vaya tela bueno ya se está haciendo de día ya está amaneciendo como podéis ver pero es que no quiero bajar no quiero bajar no quiero bajar estoy escuchando ruidos por todas partes y estoy bastante acojonado nada más tendría que haber traído un petate por si me matan por aquí y tengo que ir para allá ¿no? tengo que ir para allá sí, para allá voy a mirar detrás de las esquinas no quiero encontrarme a nadie voy a armarme los nidos de los esclavos vamos a hacer una pequeña vista previa está justo ahí enfrente vale vale tiene que estar por allí joder es que estoy perdidísimo estoy perdidísimo a ver si puedo bajar por aquí ay que tengo la mochila vacía ay tu puta madre se ha soltado joder estoy vale un esqueleto me ha visto bueno venga cabrón a ver si con la zaga con la zaga parece que no la hago mucho pero son pero son ataques más consecutivos y no le doy la opción de que me ataque él a mí gasto menos energía vale es para allá sí, para allá es vamos a consumir un poquito de comida beber un poquito de agua coño con su puta madre otro esqueleto otro esqueleto otro esqueleto con su puta madre vale voy a subir por aquí vale yo creo que tiene que estar por aquí ya creo que tiene que estar por aquí vale no tengo resistencia vamos a descansar un poco su puta madre los ruidos tío tendría que estar allá arriba tiene que estar o dónde es vale allí hay un cofre poño me encontré una una calavera de frente esto es un cofre sí, ¿no? son varios cofres vale los cogemos voy a coger esto por si me pueda hacer el petate vale por aquí es muy alto para subir tengo que idear otra cosa para poder subir tiene que estar allí atrás allí adelante súbete 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 por aquí súbete por aquí súbete por aquí no te canses no te canses no te canses vale ahora adiós vale tengo que joder estoy ahora mismo nerviosísimo coño pero es que es que encima pongo joder pero esto que coño no puedo subir por aquí por a ningún lado ¿o qué? vale uno dos no pueden subir ¿no? vale así arriba yo creo que puedo llegar vale no no puedo no puedo no puedo no puedo ya lo estoy viendo ya lo estoy viendo ya lo estoy viendo que no bien me ha aconsejado que para escalar me quite la armadura porque así aguanto más vamos a ver si es verdad o no pues sí es verdad se aguanta muchísimas muchas gracias muchas gracias por este consejo muchísimas gracias no tenía ni idea y se aguanta pues el doble o el triple más se aguanta se aguanta bien 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 muchas gracias por el consejo y quería saludar ahora que puedo y me acuerdo al dios al dios del craque vale que me dijo que lo saludase tiene que estar por allí no me hace ni puñetera gracia este voy a coger las vagas venga 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 estoy vendido estoy vendido estoy vendido estoy vendido estoy vendido bien ahora a tomar por culo vamos a recuperar a ver voy a usar una venda vale en combate no se puede vale tengo que soltar las vagas vamos a curarnos ahí va bien curita guapa no nos podemos mover si estamos con las vendas y tiene que estar por aquí joder que forma más mala tiene este juego para escalar algunas veces tu puta madre no lo he visto no lo he visto no lo he visto ese no lo he visto ahora viene ahora viene para acá este joder mira este tiene flecha mierda me van a linchar aquí me van a linchar aquí vale fuera recupera 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 vale bien vámonos de aquí porque tenemos que encontrar la mierda esta de la entrada que no la veo ahora mismo es que no la veo es que no la veo para nada ahí está ahí está la entrada bien bien ahí está adiós pringao joder puta vale están disparando para acá vale bien ahora tengo que salir todo 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 resto para abajo hacia la salida uff bien bueno bien a media porque ahora me toca salir ahora me toca salir de aquí bien hemos aprendido cartógrafo y adiós venga y ahora lo tendríamos que tener aquí sala del mapa bien y hace falta piedra corrupta donde coño se consigue la piedra corrupta refuerzo de hierro base alquímica tengo y cristal estos te los tengo pero piedra corrupta no tengo habrá que venir cállate joder habrá que venir aquí a picar vamos a usar en combate vale habrá que venir aquí a picar piedra en la zona donde hay corrupción seguramente es lo más lógico de hecho tengo corrupción ahora mismo tengo corrupción si veis arriba en la barra de de vida y en la de resistencia tengo un pequeñito un pequeñito de esto morado y cuanto más tiempo me queda aquí más ahí puedo no, no puedo teletransportarme de aquí ¿no? sería una mierda bueno tengo que ir todo voy a voy a hacer un pequeño corte para tranquilizarme porque estoy ahora mismo atacado y nervioso estoy vamos que tengo las manos hasta frías bueno ya estoy listo para salir y como el cronómetro corre por la corrupción no quiero quedarme aquí más tiempo de lo necesario lo que sí voy a intentar es por si las moscas matar al ay tu puta madre espérate esa es mi carga para que no de no ya tu puta madre me vas a dar a mí mamón venga ahí va vale no me quitan mucha vida tengo una buena defensa pero vaya hombre que te queda un toque bien esquivado la corrupción aumenta pero un montón de rápido voy a intentar matar al dragón si pero no el problema va a estar el problema también es que la corrupción sube muy rápido no no me voy a arriesgar no me voy a arriesgar voy a salir de aquí por patas está aumentando a límites alarmantes ahora mismo con su puta madre tengo ya el dragón joe esto va a estar más complicado de la cuenta corrupción leve vale bien 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 aquí la corrupción leve si puedo arriesgarme a intentar matar a los dragones estos pero tengo que encontrar un sitio un sitio alto mira aquí aquí mismo venga a ver si puedo llegar hasta ahí arriba darle un flechazo atraerlo vale bien perfecto a ver de aquí tengo de aquí tengo ángulo si voy a darle joder joder que bicharraco pero voy a subir un poquito más no me fíe en un pelo de que me dé ay espérate vale ahora lo que tengo que hacer es utilizar las pócimas estas a ver si le hago mucho daño vale se ha ido suelto otro por aquí a ver si le hago mucho daño a ver un poquito de agua ya se me ha ido se me ha ido para allá la granada esa voy a tener que apuntar un poquito más para acá para el lado vale creo que no lo estoy haciendo nada creo que no lo estoy haciendo nada no a ver con el fuego a ver con el mierda tengo que quitarme esto a ver con el fuego si le hago algo joder se va para el otro lado coño si ya vaya vernadaco ahí se la que ha pegado no le hago absolutamente nada con con la flecha ahora a ver no le hago absolutamente nada paso paso hay corrupción y voy a esperar a que a que se le vaya el agro voy a consumir comidita y a ver si se va voy a quitarme el arma duro un momento a ver petate ¿puedo construirlo? ah me falta cordel petate cuero no puedo no puedo nada joder esto vete ya vete ya por favor que antes te has ido vale 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 por aquí puedo bajar por aquí puedo bajar tranquilamente y ya todo resto por allí supongo ese bicho tengo que tener nivel 60 al máximo porque vamos es una burrada hostia que al final me me estropicio contra el suelo verá al final me me estampo contra el suelo espérate antes de bajar voy a ponerme la armadura no me fío en un pelo vale recupera y ya todo resto para abajo no es para allá joe si es para allá es para allá oh coño mierda pero aquí puedo subir joder joder la que hay que liar para entrar aquí que estoy sudando toma por culo mamón vale tengo que ir para allá si tengo que ir para allá venga hombre no te resbales aquí que que la liamos agüita venga vamos a ver agua dragones bueno mini dragones aquí aumento de corrupción hay que salir de aquí por patas bien ya estamos allí en la salida vamos a equiparnos con el escudo y el hacha tía no me cerréis el paso cabrones no me cerréis el paso venga adiós pringado ay pero ya tu puta madre vale vale la salida es esa ¿no? la salida es esa ¿no? si la salida es esa bien 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 no he conseguido matar al dragón pero porque es que no le hace daño nada de lo que tengo ahora mismo nada escorpiones aquí la corrupción se ha terminado tengo que ir a mi casa a que un bailarín me quite la corrupción pero mi bailarín como es el nivel más básico tardará mucho creo o no me la quitará del todo no sé lo que pasará no lo sé lo importante es llegar sanos y salvos ya está hecho lo más difícil ahora queda sobrevivir hasta la casa que podemos tirar por aquí podemos tirar por aquí joder puta madre a ver esto lo voy a usar ya joder el leñazo que me he pegado y la vida que me ha quitado vamos y eso que tengo puesto creo lo de las caídas lo de quitarme menos vida con las caídas vale todo recto ah vale ya sé ya sé ya sé es el puente de piedra ese para la derecha que sí venga que sí que te escucho ojalá le bajas ojalá le bajas así de rápido la vida al dragón no me fío en un pelo me ha subido mucho la corrupción pero muchísimo cuando he salido de allí de lo de los archivos ha sido una brutalidad ha tomado por culo ya joder el personaje este requiere beber muchísima agua eh se me acaba la cantimplora en nada que asco coño vale ya estoy al lado ya estoy al lado de la casa viene aquí a tocar los huevos si ya estoy al lado de la casa bueno pues cuando llegue vemos a ver si puedo construir la sala bueno la sala no puedo construirla me falta piedra mierda otro pesado tío me falta piedra corrupta que investigaré a ver como se saca pero me quedo con dos cosas la primera es que ya puedo construir o ya tengo el plano de de la sala de mapas eso lo estaba deseando y lo segundo es que gracias al consejo que me dieron de la armadura que en el próximo episodio lo diré porque no me acuerdo ahora mismo gracias a ese consejo voy a poder llegar a sitios donde antes no podía por el por el simple hecho de que no llegaba se me acababa la resistencia en nada bueno voy a ver agüita por aquí venga ven para acá ven que te voy a dar para el pelo a tomar por culo no tiene nada en serio hay madera a ver aquí veo un cofrecito y a ver si tiene algo importante bueno las pieles esto si lo quiero y piedra venga porque no piedra si no tengo que farmear 17 ya son 17 menos no no le ha hecho daño absolutamente nada y os habéis fijado que cuando he mezclado el orbe de gas con el orbe de fuego ha explotado pues el orbe de gas no el orbe de aceite con el orbe de fuego lo que hace es que el fuego dura mucho más bueno que no es una explosión sino que se crean son llamas creo no estoy muy seguro de eso vamos por aquí que coraje me da esto que que tarden en cargarse las texturas porque lo que me está pasando a mi es que cuando se tardan en cargarse las texturas el personaje se me cae por debajo de la base vale se me cae de hecho yo por aquí tengo un cocodrilo debajo de los muros que no he sabido encontrarlo pero que está aquí vale yo tengo dos cocodrilos uno está por allí y otro está por aquí abajo y vamos a ver si me quita la corrupción rápido el bailarín bien o sea pues pues si si baja baja coño baja al momento baja al momento voy a comer uno de estos y los otros los voy a dejar aquí para que se lo coman los esclavos que bajará esto a 10 o 12 creo ah pues no entero 33 entero tengo que cocinar todos los pescados de abajo los tengo que cocinar pues bueno chicos hasta aquí va a llegar el gameplay de hoy un avance más y en el próximo lo que haremos será aumentar la construcción de la base porque como estoy viendo que está aumentando el número de jugadores de este servidor lo que no quiero es que me pisen terreno para poder crear la base que yo quiero si viene alguien y empieza a construir arriba de las montañas donde yo quiero construir me va a joder todo el plan o sea todos los planes que yo tengo de ese pedazo de castillo se me va a ir a la mierda así que tengo que darme prisa y me quedaría como una tercera parte de bloques vale o sea tengo ya seiscientos y pico de bloques un montón de paredes techos y demás y me harían falta quizás un poquito más de la tercera parte de todo lo que tengo para poder terminar pero voy a ir colocando en el próximo capítulo todos los bloques que tengo para ir ganando terreno porque si yo construyo aunque solo pongo un bloque nadie puede construir alrededor vale y eso es lo que quiero así que nada nos vemos en el siguiente gameplay muchas gracias por seguirme y hasta la próxima y hasta la próxima ¡Gracias!